Bueno, estamos aquí en un nuevo videito para el canal con Wittre, que va a estar también haciendo vídeo ¿Qué tal? Y verde Para hacer la intro Wittre me ha muteado ahora, pero va a estar en su canal que se llama Wittre como él Se llama Wittre, si os podéis suscribir, su canal es Wittre, aunque lo repita mucho en muchos directos ¿Puedes mutear, Anil? Buenas tardes Hey Wittre, se responde tu canal Ah, vale, pues ya os responde tuyo en mi canal ¿Te suscribas, Anil, profe? Te suscribíos a Wittre Te suscribíos a Wittre Te suscribíos a Wittre Tengo ya 3.000 puntos 3.254 Verbe, que no juegues solo Enséñalos el cómic Venga, Wittre, dame... Hazme líder Que ya han desbugueado eso, Leche Dale a listo, venga Dale a listo Wittre, que se me ha bugueado Y estoy viendo la intro y me la deja cancelar Si la queréis ver, chicos, es esta Vale, pues te hago líder No me deja cancelar, como veis Mira, tengo 43 visualizaciones en total Y tengo 5 vídeos Y no lo sé tú más Es que hay un sitio donde pone más información y te sale ahí Pero 4.000 puntos está bien, ¿no? ¡Ah! ¡Me he cagado! ¿Cómo es que no está bien 4.000 puntos? De golpe se me ha puesto la portada de arena y yo en plan Viendo tan tranquilo lo de Apple ¡Loco, loco, loco! Si llegamos a... Si llegamos a Liga de Campeones Podríamos hacer... ¿Cómo se dice? Competiciones sin tenerlo de regalar ¿En serio? Sí ¡Ay, si es la Liga de Campeones! Para él Pero es mío Oye, pues nos queda poco A mí me queda una división Para Liga de Campeones A mí también Estoy en la 5 Sí, ¿cuál división estás? Wittre 6 Y Liga de Campeones en Liga de Campeones en Liga de Campeones Por eso Y la 7 Ah, Wittre ¿Estás en 6? No, 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 no Que os habéis viciado todos en solo, ¿vale? Si no ya... Si no ya está aquí en Liga de Campeones, ¿sabes? Ahora no miras Porque soy división 7 Por eso En división... Eric, que son 10 divisiones en total Ya Ay, madre de Dios No, no, no Ah, mis 40 puntitos que me los han sacado del body milk Caemos en el antiguo sitio No, aquí Yo ya estoy ahí Yo ya estoy ahí Caemos en el antiguo punto No, no El Liga de Campeones Eric, caemos en nuestro antiguo sitio No No, no, no Que había un loot genial, tío Y donde caigo yo también hay un loot genial Competiciones Triñón Tengo cinco... Nil, ¿cómo tiene 74 vídeos? Ah, enviando casi cinco meses ya en YouTube Pero que la Romina lleva casi menos que tú El gato tiene 20 Y yo Y el gato tiene 22 ¿El gato tiene 22? Porque elimina a los directos Ah, de verdad Si hicieras cinco vídeos al día ¿Cuántos vídeos tendría? Demasiados Lo siento, creo que serán más buenos, ¿vale? Durarán más Eric no lo sabía Y también toca mejor loot Porque Ya tengo una ráfaga azul Y dos fusiles de caza azules Y he marcado uno Para quien lo quiera De gratis Vale Porque yo la mayoría Ahora que a mí me llevas el mismo loot que yo Pero yo con armas verdes Te lo juro Oye, también me han dicho que dan más materiales Sí 24 una pared me ha dado a mí Ostras, dos poches gordas A mí un arbusto Estos gordos A mí un arbusto Estos gordos Me dan un porrón A mí una pared normal me ha dado 24 Me he metido de una forma Vigilar Allí hay gente con el gancho ¿Ya? Joder Sí, van a la cascada a verbe Vigila Bueno, pues yo me quedo aquí Es verdad Podemos cagar A cagar A cagar leches Yo me escondo aquí Si matan al verbe Pues lo mataron Te lo juro que los he visto Venga Y haciendo mi multi-cuentas Para insultar a Nilo Y para suscribirte a mi canal también Vale, no hay gente, chavales Ahora es para cuando sale Han eliminado a Faerberfe desde un nusco para dos millones de perros Yo no, que no esté en zona Hostia, pero estamos en zona, chavales Oye, pues ¿sabes qué? ¡Café! No, que no vamos Bazona ¿Y si vamos a acampar en la agencia? Una escopeta Ah, yo había dejado una de carga verde ahí Me encanta porque Youtube Youtube para Estos son los Cuando te dicen de qué sexo eres Te dicen Mujer Hombre Prefiero no decirlo Otro ¿Qué herías? ¿Qué eres? ¿Alienígena? Gay También es verdad Yo pongo siempre Bueno Prefiero no decirlo Pero un sexo No es un sexo Gay Hay dos sexos Masculino y femenino What the fuck O sea, Youtube ha pensado Que también si vienen los alienígenas Puedan Aquí ha habido gente La puerta está abierta Porque con una lancha No la puedo abrir la puerta Ah, me quedo buggeado La lancha de verga No, la lancha me hace no poder salir Acabo de hacer dos backflips Lo sabes Ah, han revivido en la agencia Mira Han revivido a Willer What the fuck A Hitler Al joder A Hitler Han revivido Hay que ser 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 Hitler mete buenos tiros O sea, hay que vigilar Por eso Por eso Sí, ahora dan muchos más match Porque por una piedrita Que tenía 200 de vida Me han dado 62 Yo ya sé dónde podemos campear El lado de la casa De los tres cofres Hay muchos arbustos Máximo de metal Yo máximo de madera y de piedra ¿Sabes que ya tengo quien hace sus cultores? No hay más en una su mano Y yo tengo 61 Me ayudo Pero cuantos Lleva cinco meses Un fusil azul, chicos Y Willer, mira, te veo un regalo para la family Veo a bots Veo a bots Allí El verbo pillar Me parece en esta partida Antes, gente Ahora voy Miawitri ¿Te gustan sus construcciones grafiteadas? A ver A ver Hostia, qué guapas, tío ¿Sabes que yo también las puedo hacer? Voy a ver si Voy a ver si ¿Cómo? Mira Ya está hecho Pero no están grafiteadas Están de color blanco Pero eso es un graffiti Y tiene color blanco Y yo también quiero el graffiti Yo tengo también uno de color blanco Que es un pescado Un pescado marrillo No, no, pero el mío es literal blanco Y el mío Ya está Mira Wittri, si juntamos el tuit F se borró Wittri F Y ahí tenemos una pared blanca Y ya está Pared blanca Se parece a la de los dos Comparación de eso Con eso Uy, mira Cómo desaparecen Patafa Mami Chula Queda de tener por mí ¿Sabes que me quiero poner? El autoclick Va a hacer una 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 construcción Y con el mismo autoclick Coger la construcción Para editarla Para editar todo rápido Y hacer construcción Estribuciones invisibles ¿Qué quieres poner macros? Me estás diciendo Macros en PC ¿Sabes que se pueden poner macros en PC? Sí ¿Qué haces Gil? Jugarme la Como un tonto Y otro también Oye, como no se destruyen ahora Esas estructuras Que quedan en plan así Antes Sí que se destruyan Y está volando Te lo juro No voy a poner Hacia el otro lado Que se destruyen Ah, no Antes se destruyan Ahí se te está tocando La veo Ahí está Es que ahí no está tocando Está allí Ahí no sé No sé como he marcado dentro de un arbusto Ah, aquí he saltado Y puedes marcar Sí, porque sale el arbusto Ojalá que os metan un 200 Entonces, tío ¿Cómo que un 200? Con el franco Con el franco Con el franco que llevas Crook Pues ya no Ya pues ya no Había un tío de FK Te lo juro Hay gente pelando Intentamos robar ¿Por qué? Hostia, son tres ahí No, Eric Si te parece Estamos en tríos What the fuck Iba a disparar Pero no he Es que dice Hostia, hace un tres Y si está muero en tríos Es que me cago en la leche ¿Le disparo a la neblina? No 91 a 1 91 a 1 Yo también Yo como que Y llevan el sufrimiento de tambor encima Oye, yo creo que Ah, es verdad Que estamos en arena Oye, ¿por qué no cogemos el camión? Estamos en arena Cuando meteréis los cam... ¿Cuándo meteréis los camiones en arena? No, por mí ¿Y vas a decir co? ¿Qué? No, caminando Es que mirad, mira los que quedan Que aquí ya soy... Ya son buenos Argos Que arenan todas las divisiones Menos la división abierta Son buenos ¿Cuándo te quedará claro? Sí, sí Que me cago en la leche, Eric Tienes miedo Pues imagina el miedo que yo tengo Si alguien nos dispara Nos hacemos la torre Eiffel Que me caga a ti ¿Quién ha puesto un video del buitre? Yo sin querer Estaba revisando el canal A ver si se estaban subiendo los videos ¡Ay, bueno todos! ¡Eh, hay gente! ¡Hola, bueno! ¡Toma! ¡Toma! Mami, chula Que la zeta viene por mí Uy, tremendo Que ha tocado Espera, Eric Hostia Hostia Chula, que la zeta viene por mí ¿Y si llevas? ¿Tienes por las retras? ¡Eh, gente! ¡Ahí está aquí al lado! ¡Calla, calla! ¿Dónde? Es una ich que va sola ¿Dónde? No, no va sola Ah, no, 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 no Joder, Eric Está fielísimo tú Si se queda quieto Y le metemos un... ¡No, es que lo había visto ahí! En mi paso ¡No, la verdad! Le tengo a cabeza, le tengo a cabeza Pues ya no Pues ya no, la verdad Venga, pa, según fazona A ver, a ver Pa' mí pelear A mí como que al niño Esto Es que... Pero si el que ha disparado ha sido tú, retrasado Si yo lo he disparado Si has disparado tú, que ni le iba a pico Que si te he visto yo recargar Si te he visto yo recargar Sí, seguro Ya, ya Yo tengo... ¿Te moro dos horas, si no? Pues sí Y el azul ¿Has visto cómo se escucha? No, ya, si es que ahora nos van a matar por retrasados Sí, ya, ya Pero que has disparado tú, Eric ¿Tenéis malos de escopeta? No Yo te pongo cuarentena Como decís que soy yo, pues nos doy Te puedo dar cinco Porque si no, mira en directo el como ha disparado, eh Como estoy en directo, Kruk Si no, míralo, eh, Weedra ¿Noventa y uno? Escóndete ¡Ah, que encima nos disparan bots! ¡Auid! Hostia, que me han dado, que me han dado Que me han dado Que nos han dado Que no estamos... ¡Ay, que me han dado un empazo! ¡Comas, camas! Que aquí, que aquí nos llevo No puedo, llevo Cuatro de trigo y dos metis Gracias, Weedra, suerte que llevas curas No, en arena si te parece no voy a llevar curas Bueno, pues podías llevar vida, no escudo Curruc ¡Me cago en la zona! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Quieres un medkit? No, tengo que conventa que me sirve Me parece que nos hemos metido Con el trigo equivocado ¡Pesto! ¡Pesto! Eric, pero que esto pocho No, top 3 Tiene el gancho ¡No! ¡Uno ha muerto! La rompió la segunda vida Se está curando con dos Se ha curado con dos pescaos Y con un buen Ruminis, tío ¡Pírate, Eric, pírate! ¡Haz el med! Ah, que ahora es top 2 No top 8 Que nos dan los puntos ¡Uno de vida que... ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer dos partidas en el directo Se me quiere seguir en Instagram Me llamo en el proceso ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Directo de...? ¿Vídeo? ¿Vídeo? ¿Directo de mi chava? ¿Media hora? ¿Para qué? ¿Para eso un vídeo? Hola, soy yo, estaba vendiendo para mí Un vídeo un poco largo Y me parece que se llaman Se van a llamar Partidas tensas gracias a Verbe perdemos Porque no juega cuando jugamos todos Y por eso jugamos contra más otakus Y yo me voy a poner eso A ver, Nili Coge el móvil, ¿vale? Y vete a tu canal A la parte de tu canal Y te vas a más información A ver cuántas visitas tienes Un momento Que estoy entrando a YouTube Eso primero A la mejor página Del mundo Tu canal ¿Y ahora dónde? Más silenciado, Elberbe Más información Más información 1923 visualizaciones Dile al Berbe que me desbloquee Que lo escucho de todo flojo antes Eric, desbloquea Porque te van a reventar, Eric No por otra cosa Y es casi Bueno, pues Lo decía en Coño Y ahora sí que voy a poner Así el nombre Eric Que tú estás en División 4 Y nosotros estamos en División 6 Uy, hostia ¿No sería al revés? Sí Pero bueno Que tú estás en División 6 Y nosotros estamos en División 4 ¿Tú qué crees? Que la diferencia es un poco grande, ¿no? Witty Dile que no iba a poner el nombre del directo Que lo decía de Coño Y ahora sí que lo voy a poner Eric, pues una cosa El mismo está diciendo Que lo estaba diciendo de Coño Y ahora sí que lo va a poner Porque estás muertísimo Te voy a atrever Al Neil nadie le reta Ya, ya, ya ¿Te acuerdas de tu hermana que dijo? Sí Muy buenísimo Y fuera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, espérate que no da ni una bala El Eric ¡Coge la escar! ¡Coge la escar! ¡Coge la escar! ¡Coge la escar en su fusil! ¡Coge la escar en su fusil! ¡Y la escar! ¡La escar en su fusil! ¡Ay, no! ¡La escar, Eric! ¡La escar! ¡La escar! ¡Faule! Si no lo cogiera un alien, tío Le quedan nueve Que nos reviva ¡Pero que yo te ando! ¡Mamá! ¡Todo por el mundo te lo dan! Ya Porque todos son solitarios ahora Pero que suerte para... Suerte para que queden cuatro personas Suerte por tus mats Mi sus mats Mañana voy a hacer cuatro vídeos Nada más se empieza el día No pueden dejar que revivan ¿What? Eric, no puedes dejar que revivan No, ya han revivido ¿Cuántas personas hay ahora en la party? ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Vamos! Esto es un party puest debajo del agua La espameada que la han metido ¡Ay, ese pavo! Ya te digo Me parece que este pavo está una herida Yo también lo creo Yo creo que dec... ¡Vamos! 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 ¡Da igual la O! ¡La O! ¡La raza que es legendaria! ¡Da igual! ¡Hostia! ¡Lleva a Inbot ese pavo! ¡Lleva a Inbot! ¡F por la party! ¡Lleva a Inbot! ¡Lleva a Inbot! ¡Me da igual! Esta partida ya hemos salido ganando Y el mismo que me ha matado a mí Tío Casualidad de la vida A mí me han matado con una... El pescadito me mata con una carga morada Y yo iba con una carga gris Es un seo ¡Uy, tremea como bebo agua! ¡Joder! ¡Tío! Le quiero dar... En verdad que... Yo soy tonto y en vez de dar... Le quería dar preparados cuando estábamos en arena Es que estás en preparados ¡Oh, qué fresca! ¡Dile al verbé que me desilencie! Si no quiere llevarse un tortazo Como veis Ya sabéis el título En el directo Ahí del vídeo Tío, es que si no No podemos jugar bien en arena Si no me escucha Desmutealo Pero que no voy a poner de título eso Ni de esto Dile Que si no me desbloquea Pongo de título eso Y que no va a decir esta cosa ¿Vale? Me encanta por lo que me salía que tenía 5 vídeos Y ahora me salía que tengo 4 ¿Yo he eliminado un vídeo? Yo no Uno, yo se eliminé un directo Porque mi hermano cuando llevaba 3 segundos Enro y dijo Perdón por petar los oídos Quiero ver cuántos seguidores yo tengo en Instagram Me encanta porque ¿Sabes que es superado el tóxico? Al verbo Tengo 416 Yo me he quitado un Instagram No Porque me estaba petando siempre Bueno Nos despedimos Cuando el Erika Cuando el Erika Privadas No va a ser por Instagram Va a ser por TikTok Aunque tampoco lo dudo Que es que Erick ¿Por qué tú lo has eliminado? Es que siempre me petan ¿Sabes? A mí no Porque yo lo tengo en silencio No soy tan estúpida de dejarlo en silencio Yo también A un directo Raro que hay dos personas viéndole Le he dicho Que si puedo participar en el directo Y está Me lo han aceptado Abandonar directo ¿Qué es esto? Uy, Trega, ¿cuántas personas sigues? A mil setecientos Yo ya casi a dos mil Mil novecientos y pico ¿En serio? Sí Me pido mi casa ¿Has visto mi nueva foto El perfil de Instagram? No 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 es de Instagram Sino de De YouTube Después la veo ¿Es la misma que llevabas ayer? No No ¿Era un cuervo? No Vale, pues si no No Tía, empiezo con la La Delta bugueada Tú ¿Cuántos puntos hemos conseguido En la parte anterior? Sesenta Me da igual que se me buguee Solo voy a dejar que me maten Si me mata un buitre Me revivís Y ya está Y se me desbogueará O suicidate de caída No No soy tan tonta No, pero Eric No se desboguea Ya Te tiene que matar un enemigo Aunque te mueras no se desboguea No, no Da igual que te mate un enemigo Tampoco se desboguea ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, se la ha buqueado la Delta ya No ha hecho nada No he hecho nada malo El hilo rota con el lanzamiento Que se me lo puede rotar Un Huitre había un cofre mítico Y mira lo que me ha tocado ¡Cofre de agendario! Como yo ¿Tienes que le toque al verbe? Voy a hacer Me tiré Aquí al lado Verbe, por favor Que te toca pistola Como a mí Por favor Bendigo a Jesús Para que le toque Casi me caía la cabeza Muchísimo mejor, chaval ¿El qué? Ala Un bolita Muy bien, Bautaku Tú puedes Tú puedes No puedo porque no tengo No tengo No tengo fusil Pues a pico Iba con un No Porque el tío iba con escopeta Morada Y yo iba con una ¿Cuál? ¿De carga o de táctica? Táctica ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? Pues sí Porque el tío es muy de ataco Bueno, Verbe Si nos viene Le metimos doble fusilazo De Franco Es que yo le diría Que yo lo que a pelear Con la escala Sí, sí Y ahora vengo Cojo un poco de match Que tenga por lo menos 500 Para pelear ¿Cuántos tenías, Neil? ¿De qué? De seguidores ¿De cuándo? Ahora 416 Hostia, pues te quedan 5 Y superas al Isaac Algo Los pringados del team de ese Ya, la verdad Solo un poco pringados Si queréis un dios Podemos enseñar el museo de clan Que hemos ganado No, yo mucho lo he descubrado Creo Sí, lo he borrado sin querer Pero lo volveré a hacer Tarde mucho en hacer Para hacer la torre Uh, Grefg Desilenciame ¿Quién te ha silenciado, Grefg? No Ah, yo qué digo Dios no me ha silenciado Grefg, contéstame Ya, yo le estoy hablando A Baitarifa De Grefg A Mr. Keroro A muchos Yo todo eso Nadie me responde A las montañas Vamos a intentar No, Weetrie, quita eso Que puede poner una canción Quita Instagram Que puede haber una canción No Cuando alguien Pone la letra Pero Y que da igual ¡Multior! De Grefg Quiere que su padre Sea youtuber ¿En serio? Sí Ojalá 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 que se rape Al cero también Y sea la familia Calva ¿En serio? El padre Es al cero Ahí está El cofre mítico Del verbe Como veis Allí está Mi cofre mítico ¿Tú dónde estás campeando? Mírame A su lado Uy, no me cierran la puerta Te lo juro Cuando entra Alguien no me cierra la puerta Voy a poner una llave Para que nadie la pueda Entrar Neil Vamos a quitar La cámara del Neil ¿Qué pasa? Estoy bailando Un baile que me gusta Aquí estamos en el agua Pues soy un cangrejo ¿Sabes que ese baile se escucha desde Cuenca, no? Sí Estoy mal de la cabeza Wichle, te revivimos en la tormenta Allí ¿Dónde he marcado? Te revivimos Que no he marcado ningún sitio Por cierto Mira, voy a marcarlo Que me he equivocado de botón Allí Pero que no estás marcando, ¿no? Que no sale el mapa ¿Pero ha marcado aquí? Pero mira la cámara del verbe Sí, la estoy mirando Pues allí Ah, vale, que he marcado Y tirando en la otra punta A ver Sí, acaba de marcar encima tuyo No, pues no sale que hayan marcado Sí, mira, te voy a marcar Ya está Encima tuyo, literal No, porque yo he quitado el marcador Encima tuyo, literal No, porque yo he quitado el mío Y si no te lo crees, quítalo Uy, tres, no lo quites, Aurora ¿Sabes que lo tengo quitado, no? O sea, que han marcado un sitio Desconocido Verbe, te puedo tirar Si no te desmuteas No, no me tires ¿Te acuerdas cuando el Eric? O sea, ¿te acuerdas cuando el Eric? A través Ah, que si hacía eso se rompía, vale Quería editarlo allí Verificados Casi todos, literal, son verificados Sí, hay uno que es un pavo en bicicleta que tiene dos millones literal de seguidores ¿Cómo Mike Crack no tiene verificado? Sí que en el flipo, yo también sigo en el flipo Yo no No flu Yo las personas que sigo que quiero seguir son The Grave by Tarifa, Maker Oro y Fornite y Epic Games y ya está ¿Y Amazon? ¿Y Amazon? Para mí no ¿Y a Twitch? Sí, sí que lo sigo ese ¿A Twitch? Sí, ese calvo lo sigo No, pero digo la aplicación Twitch Y el calvo me tira, tío Ahora lo construyes tú por calvo Calvo, dúchate Calvo, dúchate Calvo, dúchate Calvo, dúchate Sí, sí Bueno, es lo que le dirías a The Grave, yo creo Calvo ¿Qué coña The Grave? Te queremos No, yo no Eres muy buena persona Yo no te quiero Yo no te quiero Cuando The Grave tendrá un hijo De aquí dos millones de años Cuando sea un padre prehistórico ¿Os acordáis cuando la novia The Grave dijo David que es... Eric, sí, sí, Eric, lo sabemos Lo sabemos, Eric Y para el directo Cuando se murió su abuela que paró el directo instant O su abuelo, no sé ¡Esta madre, no, no! Verbe, agachate, boludo Que haces menos ruido Gírate, date la vuelta, verbe Que quiero ver los logos que hay en tu espalda canchín choncha chin chonche por la ponen los tuyos un escalofrío y así a bien eric el vete a mi instagram el chico es la mitad y que se está viendo yo me pongo el mini por si le doy el de disparar sin querer acabas de tener una suerte increíble que me he construido son los hacks el focus pero en pensado que te había herido el pavo ese ver feliz de ser hecho toda la distracción por favor que nos venían las que ella porque eso es imposible de ver si estás allí en el aire la curiosidad mató a gato majara dilo en voz alta la curiosidad mató a gato majara como la cale la curiosidad no todo el gato no se pica me el gato fuma ya puedes morir en barato no tiene balas de escope y en la anterior tenía 40 y se ha caído con una pared verde te recomiendo ah me he cagado me he chocado me he chocado en los calzoncillos me he chocado en los calzoncillos digo 5 millones de personas verbe tú sigue poniéndote en la parte que estabas y ya está con photograph me he chocado no se lo creo perfecto otra mamética y no es la técnica no y el escopeta de no tener de tener 200 vale hay bien hay pescado sorbetes tomate uno si la escopeta la primera no sabe ni cómo nos acogió a la primera en nada porque sigo a casi todos los seguidores de the grave cuánta gente sigues a mil ochocientas personas de de grecia y yo ya que ya estaré siguiendo dos mil creo a ver te lo digo no me quedan 97 a mí me quedan unas pocas más a no me quedan unas pocas menos me quedan 20 y 21 te lo juro uy te voy a poder seguir gente mis amigos gato bajar hostia que no te han dejado a ver si bueno por eso estamos tenemos los 60 puntos perfecto el eric no consigue seguidores nosotros los vamos consiguiendo vamos de pano miguel 16 de batería en el ipad está más de mi ipad lo voy a poner a cargar los que lo ponga a cargar y se me queda al 100 no bajó loco que aquí ya estaríamos en millonarios nosotros y nos ganaríamos estaríamos millonarios de las balas de fusil que llevas el máximo cuánto cuánto tiempo hace que no llevo mil balas de fusil yo poco la verdad en una partida pública todavía menos me acuerdo cuando en el capítulo anterior en vez de poner de 1029 te salían k,2 ya eso eran buenos recuerdos te vas a poner ahí y no va a ir a zona pero hay gente hay enemigos que quieren dar un fusil no me acaban de matar con la uc de uc hasta postia era el mejor los pescados sorbetes la 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 vete a tu casa verbe vete a francia que estamos en cataluña y y es seguro que allí seguro que no te disparan me quedan 60 seguidores y he dicho me quedan 60 balas a mi cuarenta y pico ala 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 no la curiosidad mató al gato mojara que le toca una caja de munición tocha que daño las tacas balas de masacre bueno chicos esta va a ser la última partida de mi vídeo me voy a tener que ir vale o sea que yo también y cuando se me instale ahí cuando se descargue este vídeo haré un vídeo otro vídeo para que no se te queden colapsados como a mí tengo 200 vídeos colapsados de hacen dos millones de años hay que buenos recuerdos es que retrasado sube tantos vídeos sin que se descarguen los otros wii 3 empecé youtube en ese momento no sabía nada porque te lo explicado porque si no te hubieras hecho lo que se yo tuve en 2017 retrasado no estoy en dios a la cuenta de youtube para subir vídeos ya yo también yo tengo el 2010 la cuenta o así en el año no vas a tener un canal y no vas a tener de esto a no es verdad que yo estaba viendo siempre youtube con cuenta incógnita vale es verdad pero sabes que el 2011 vi mi primer vídeo seguía tan ese día he comenzado a seguir a tanta gente que se me ha dejado de seguir a toda la gente que comenzó a seguir hasta estos 10 minutos ya a mí me ha pasado muchas veces cuánta gente ya llevo siguiendo tío 2009 personas 1941 uy que tienes que seguir a 2020 personas porque estamos en el año 2020 enemigos bueno aquí vais a ver la muerte de faiber b a cuatro de vida está el crack el mastodonte el fiera el mamut tomate un pescado bueno vamos a volver a la sala vamos a bailar y vamos a terminar por hoy el vídeo de hoy por hoy el vídeo de hoy por hoy el vídeo de hoy que sentido tiene eso por el vídeo de hoy ninguno venga vamos a hacer el bailar y nato en 3,2,1 ya 1 y aquí terminamos adiós 2 2 2 2 3 3 3 2